Y por último, también se opuso a la versión de que el gobierno haya negociado una teregua con el narco en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la visita del Papa Francisco. Hay que recordar que esto lo dio a conocer el sacerdote José Guadalupe Terres Campos, obispo de la diócesis de Ciudad Juárez. Decirles que no hay posibilidad con este gobierno de entrar en ninguna teregua. Lo hemos demostrado y validado día a día con detenciones que no pudieron hacer otros gobiernos, que solo este gobierno lo ha podido alcanzar. Hemos detenido a los más importantes delincuentes de todos los grupos, representados en todo el país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.